Hoy la Iglesia está celebrando a dos grandes santos, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. Son dos grandes amigos que nos enseñan a todos nosotros un valor tan importante como es la amistad. Ellos comprendieron que se necesitaban el uno al otro y que el uno para el otro eran de gran ayuda para poder vivir la vida cristiana, para poder alcanzar la santidad. San Gregorio, en uno de sus sermones, hablando sobre San Basilio, dice las siguientes palabras. Estas acuciándonos mutuamente en el empeño por la virtud, éramos el uno para el otro la norma y regla con la que se disierne lo recto de lo torcido. Habían comprendido en qué consistía verdaderamente la amistad cristiana. Estimularse, ayudarse el uno al otro para buscar el bien, para practicar la virtud y empeñarse para de esta forma convertirse el uno para el otro en la norma y la regla. Para poder discernir que era lo correcto y que no era lo correcto, para poder distinguir el bien del mal. La amistad nos tiene que llevar a Dios, la amistad nos tiene que llevar al bien. Esta es la amistad que los cristianos tenemos que procurar, que tenemos que cultivar y que tenemos que buscar. La primera contribución a un amigo es procurar de manera personal ir en busca de la virtud, para poder estimularle, para poder ayudarle. Pero al mismo tiempo hacernos conscientes de que nos necesitamos, de que nos hace falta el otro, nos hace falta que nos den una mano, que nos tiendan una mano. El amigo tiene que ayudarnos a nosotros, necesitamos amigos que nos ayuden para poder distinguir el bien del mal, para apartarnos del mal y para inclinarnos hacia el bien. Solos no podemos, nos engañamos con mucha facilidad. Nuestro enemigo tiende a engañarnos muy fácilmente, por eso necesitamos la amistad. Pero la amistad en este sentido, la amistad para que podamos ayudarnos el uno al otro a ir a Dios, para que nos podamos estimular, para que podamos comprobar que es posible caminar hacia Dios. Estos dos santos nos enseñan algo tan fundamental en nuestra vida ordinaria y cotidiana como es la amistad, pero la amistad cristiana, la amistad que viene de Dios. Entonces, cuánto hemos de pedirle a Dios, que comprendamos que la mejor forma de amar y de querer a un amigo es ir en busca de Dios. Si busco a Dios, le estoy haciendo bien a mi amigo, lo estoy ayudando, pero también que Dios nos ayude a darnos cuenta que los necesitamos, que ellos nos tienen que dar una mano, nosotros también a ellos, por supuesto. Pero pensemos mucho en la amistad cristiana, solos no podemos caminar en la vida. Necesitamos siempre de los amigos, de amigos verdaderos, de amigos auténticos, de amigos que nos lleven a Dios, de amigos que nos aparten del mal, que nos alejen del mal. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, Síguenos en nuestras redes sociales y si está a tu alcance, ayúdanos en nuestra labor evangelizadora y caritativa a través de Paypal por el correo unavosgrita arroba gmail.com Dios y su Santísima Madre te bendiga. ¡Gracias!